Bueno, hoy estamos en el pisuerda, ya casi para acabar la temporada, vamos al 5 de octubre, 10 días quedan, yo creo que será este el último día que venga a pescar truches. La de llegar son las 10, así. Estaba mirando a ver si se ve alguna trucha hace horas, me parece que no. Hay bastantes efémeras que voy volando, pero no se ve mucha actividad, así que voy a probar a NIMH, de momento. Estos años he venido bastante al pisuerda, pero este año solo un par de días. En todo lo que ha llovido y luego en verano que sueltan del embalse, ha estado bastante impescable. Así que a ver hoy para cerrar la temporada a ver si tengo suerte. Es un pozo bastante majo. Es un pozo bastante majo. Ya. Ya. Ahora ya las previsiones. Ahí está. hay la rama de la rama una bonita trucha del piso nada, no llevo en 5 minutos y ya ha caído había aparecido antes una picada bien bonita adiós ahí está la cañita la segunda la misma, ¿eh? no necesita trucha ahí está ahí está, está el mejor hay que ir a dañez también eres una puta iba a decir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y salas. Eso es lo que decía, que queda entre ríos, ahora mismo baja poco agua y bastante oscuro los tres, así que vamos a dejar que las truchas frecen, que descansen este invierno y las daremos caña al año que viene, porque este año ya las hemos dado bastante. Así que nada, les pido un saludo, el año que viene nos vemos en el río.